Sí, el canal de YouTube, bueno, bueno entonces esto es también un poco pensando en distribuirnos más los materiales, este es un ejemplo de lo que vimos ayer quizás mejor con Rosario, esa distribución de ambientes en dos dimensiones y luego dos especies que tienen distribuciones muy contrastantes, una que está ampliamente distribuida y una que está distribuida en una isla, pero son hermanas, entonces tan justo les pidió que nos disculparan si es que esas dos son un ejemplo de lo que esperaríamos si el nicho se conserva, o así lo interpreto yo, dos especies hermanas que en teoría podrían tener la misma capacidad de tolerar los ambientes, pero que tienen distribuciones reales muy contrastantes, entonces nuestra percepción del nicho de las especies puede ser en ese sentido como un artefacto, que sea algo falso, nada más por dónde se distribuyen y qué ambientes se están ocupando. Y si digo algo tan que quieras ahondar, pues me dices. Entonces, antes de pasar al ejercicio per se, me pareció importante que viéramos un poquito de la configuración del BAM, porque hemos visto al BAM un poco estático y yo creo que siempre es bueno recordar que es un diagrama conceptual que nos sirve también en contextos donde la escala cambia, ¿no? Y este es uno de esos ejemplos. El extent para una especie puede ser todo el mundo, pero para otras puede ser una isla, ¿sí? Y ahí estamos cambiando la escala y nuestra implicación de conclusión, ¿no? Lo que estamos percibiendo como el nicho de la especie. Entonces, el ejemplo que vamos a ver aquí en la pantalla va a ser con estas dos especies, Tito alba, que es esta que está aquí, y una especie que lleva el nombre de Tito Petersonian, endémico de la isla de Kansas, que es endémico de las islas de Hawaii, ¿cierto? También es inventada por... Bueno. Y hay otro ejemplo que vamos a hacer en el SIC, ¿no? Los sistemas de información geográfica con estas dos especies. Estas sí son reales. Entonces, esta especie se distribuye, Troglodites aido se distribuye ampliamente en América y Troglodites sisoni, ¿es enémica de la revillagigéota? Me parece que sí. Esta especie es de revillagigéo, ¿no? Sí son reales.